Es igual que tu... el cabello, porque si no es eso. ¿Sí? A ver, ¿quieres que volvamos a grabar eso? Si quieres. Sí, sí, sí. ¿Sí? Va, no me acuerdo qué dije. ¡Saca esa, toma yo! Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y bienvenidos a otra edición de Hallew On Demand. ¡Chá, chá, ya, ya! ¿Es ya guarú o qué? Y, bueno, hoy vamos a hablar de algo que me causó mucho estrés, perdón, perdón, papi, YG, lo siento. Porque vamos a hablar de esta serie que Sunri de Big Bang hizo para Netflix, de hecho es un contenido original de Netflix, que se llama YG Future Strategy Office. ¿De qué trata la serie? Supongamos que Sunri es el único chico de Big Bang que queda, porque todos los demás están en el servicio militar. Y de pronto, pues, papi YG lo castiga por sus malas acciones, ya ven que casi no se porta mal. Y lo manda como asesor de la YG Future Strategy Office. Y, pues, él súper emocionado, ¿no? Ya sabe. ¿Y qué pasa? Que esta división de YG es una división medio patética, la verdad, en donde hacen eventos súper menores para la compañía y la labor de Sunri es guiarlos y llevarlos como un director, ¿no? La verdad es que está, está medio piñata la premisa. ¿Qué pasa con Sunri? Que todos los proyectos de los que él es responsable, la verdad es que fracasan. La división esta de Future Strategy Office es súper, súper mala. Los personajes son muy básicos, hay situaciones asquerosas en la serie. Hay partes buenas y hay partes que sí me hicieron reír por el sarcasmo de papá YG, porque papá YG siempre va a ser papá YG. Y, pues, él es muy, muy divertido como tal su personaje. Además, se la pasa regañando a este hombre todo el tiempo. Y eso vale la pena en la serie. Vamos a hablar de qué sí nos gustó. Debe haber algo bueno en esta cosa, ¿no? No estoy diciendo que sea muy mala, porque es la primera vez que yo hablo mal. O no mal, pero que digo que no me gusta en sí un contenido asiático. Es muy raro. Siempre le encuentro algo chido. Y esta vez creo que lo mejor de la serie, porque son 13 capítulos. De hecho, es una serie que se estrenó a principios de año. Lo mejor de la serie es poder ver las oficinas de YG, poder entrar al mundo de YG, poder ver a Blackpink, a Winner, a Icon, a Parbun. El capítulo de Parbun está muy divertido, debo aceptarlo. Y, pues, ver a Sunri como tal, porque, pues, él es fantástico. Él es fantástico como Sunri, el personaje de Big Bang. No como el personaje que le crearon para la serie. Vuelvo a decir que el humor es bastante exagerado. Y, bueno, vamos a calificar. Yo creo que voy a ser muy dura el día de hoy. Y es la primera vez que le voy a poner un 2.5 Tox a algo. ¡No! Sí, creo que desaprovecharon mucho a Sunri. Él me encanta, soy fan de YG. No tanto. No, no es cierto. Soy fan de Sunri, pero creo que lo que vale la pena son los artistas. La premisa creo que es mala. La trama queda un poco escasa, corta. El humor no te hace reír. Llega a ser o tan negro o muy blanco que cae en ser bobo. Ya verán ustedes cuando la vean. Coméntenos, ¿ok? Y, bueno, hemos llegado al final de este capítulo de Hallyu on Demand. Recuerden que si les gusta el video, denle un like, coméntenos. Queremos que nos den sugerencias. Comenten qué están buscando ver ustedes. O si ya vieron alguna en Netflix que les haya gustado y que no hayamos hecho reseña, adelante. Bueno, chicos, yo soy Betsy Constantino y este fue otro episodio de Hallyu on Demand. ¡Woo!